Soy Pablo Collera, el jefe de servicio de cirugía de Altaya y quería compartir con vosotros un poco la idea de esta iniciativa que surgió con un café un día después de guardia entre dos compañeros y que se ha ido complicando hasta hoy en día, que como veis ha consolidado un proyecto para intentar en un momento de pandemia llevar la formación, sobre todo pensando en nuestros residentes de la asociación, para que podamos tratar diferentes temas. Pensamos que es una cosa consolidada, queremos agradecer sobre todo a la Asociación Española de los Cirujanos que nos ha apoyado desde el principio, así como a la Sociedad Catalana de Cirugía y nuestra propia institución, Altaya, aquí en Manresa. Es un proyecto que queremos compartirlo con todos nosotros y yo creo que será durado durante un tiempo y además son temas muy interesantes, con lo cual animamos tanto residentes como adjuntos de todo nuestro país a que se conecten y participen de esta iniciativa. Este proyecto nos va a ayudar a implementar una cirugía global sin fronteras, a mejorar la calidad de la formación, a interactuar los residentes con los diferentes adjuntos de otros hospitales, con los expertos, a mejorar las habilidades comunicativas y esto al fin y al cabo es para relacionarnos entre nosotros. Y así pues quizás tenemos estudios para hacer entre diferentes hospitales, etcétera, etcétera, y todo es para sumar. Os invitamos a participar de Resis Cirugía. Aquí los residentes sois los protagonistas, desarrollaréis y prepararéis el tema junto con un experto y con representantes de las diferentes secciones quirúrgicas de la Asociación Española de Cirujanos y lo compartiréis con residentes y especialistas de España y de muchas partes del mundo. Es una experiencia que hay que vivirla. Ahora no solo podéis participar en las sesiones en directo, sino que podréis consultar los vídeos en la lista de reproducción YouTube de la Asociación Española de Cirujanos. Os invitamos. Lo bonito de este proyecto de jueves de residentes es que nos permite salir de nuestro hospital, exponernos a todo el mundo. Este es un proyecto que ha crecido mucho, ha tenido una acogida a nivel no solamente en España, sino en diferentes países, lo cual es algo sin precedentes y que nos tiene muy contentos cómo ha crecido, cómo ha sido apoyado por distintas sociedades y por muchos compañeros cirujanos y sobre todo todo lo que estamos aprendiendo todos en conjunto y la interacción directa que tenemos en las redes sociales y sobre todo muy contentos por la aceptación y el apoyo y este proyecto lo hacen crecer ustedes, los residentes y los compañeros de todos los hospitales. Así que los esperamos y los invitamos a participar. Hola, soy Isabel Morales Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos y esto es simplemente un mensaje de apoyo incondicional de la ECE a este proyecto de residentes de cirugía. Gracias a Carlos Gómez, todos los cirujanos del Hospital de Manresa, por haberos reinventado en estos primeros meses de la pandemia con un único objetivo de seguir formando a los residentes. Vuestro proyecto ha trascendido a nivel nacional e internacional y lo que demuestra es que pequeños proyectos pueden ser grandes, pueden ser grandes y se hacen con ilusión y con trabajo. Así que enhorabuena, la ECE está con vosotros y tener nuestro apoyo para seguir creciendo en esta línea. Me llamo Sebastián Obbiondo, soy cirujano general y soy el actual presidente de la Sociedad Catalana de Cirugía. La pandemia COVID-19 ha hecho mucho daño y ha tenido impacto a todos los niveles, también en la formación de nuestros médicos, de nuestros residentes, en particular de cirugía general. Especialmente desde el punto de vista académico, teniendo que sacrificarse todas las sesiones con el staff, con presentación de casos y también de discusión de los aspectos importantes en la formación de los residentes. Ha habido varias iniciativas y una de ellas ha sido promovida por la Fundación Altaya de Marresa. Gracias a esta fundación, gracias a los médicos, los residentes de cirugía y los staff de cirugía que han tenido esta idea, se han creado otros métodos para compensar aquellas pérdidas de la formación académica y de tratar los problemas de los residentes. Sí se han creado estas reuniones del jueves de los residentes de cirugía, que son reuniones vía Zoom, donde intervienen médicos residentes y staff de todo el país, de toda España, pero también de fuera, donde se tratan varios argumentos. Yo, como presidente de la Sociedad Catalana que da soporte a estas iniciativas y como otras sociedades científicas, como es nuestra Sociedad Española de Cirujanos, os animo a participar en estas sesiones. Solo se puede sacar provecho y mantenerse al día de los avances en nuestra especialidad y también mantener el contacto con los compañeros MIRES y con los cirujanos que tienen experiencia, que os pueden enseñar muchas cosas. Nada más que añadir, solo ánimo y aprovechar estas iniciativas que son muy útiles y que han venido incluso para quedarse una vez podamos, ojalá, volver a la normalidad. Desde la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas queremos dar todo nuestro apoyo a Resis Cirugía. Apúntate a verlo. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic Central de Cataluña quiero agradecer al Servicio de Cirugía del Hospital Altaya de Manresa la amabilidad que ha tenido de incluir las sesiones clínicas denominadas Jueves de Cirugía en las actividades que nuestra Facultad ofrece tanto a los alumnos como a los profesores que puedan tener interés en esta interesante actividad. Es un placer poder incluir este tipo de acontecimientos en nuestro programa de formación, que es un programa de formación integral y que por lo tanto, muchas gracias por esta iniciativa. Hola a todos, soy Hugo Uchima. En nombre de la Sociedad Catalana de Endoscopia Médico-Quirúrgica os invitamos a participar de las sesiones Resis Cirugía.